Cada día yo me hablo de ti, intentando sacar el dolor de mi alma. Cada día yo me hablo de ti, intentando explicar que ya no volverás. Pero de noche, cuando ya no hay dos, cuando todo se va, tú caminas las cuerdas entre mis suegras y estas. No eres solo un recuerdo, yo te siento tan feliz porque pareces bien. Y después de más, cuando yo me despierta en tu ausencia de amor. Cada día yo me habla de ti, y me dice que el tiempo es una rueda girando. Cada día yo podría subir, después de tocar contos y girarla también. Pero de noche, cuando ya no hay dos, cuando todo se va, tu caminas las cuerdas entre mis suegras y estas. No eres solo un recuerdo, yo te siento tan feliz porque pareces bien. Y después de más, cuando todo se va, tu caminas las cuerdas entre mis suegras y estas. No eres solo un recuerdo, yo te siento tan feliz porque pareces bien. Y después de más, cuando yo me despierta en tu ausencia de amor.